SACIR SACIR lleva meses ofreciendo una impecable tendencia alcista que de momento no parece desfallecer. En las últimas semanas el valor ha optado por tomarse un respiro en forma de consolidación, pero la ausencia de una corrección es una muestra más de la fortaleza actual de las compras, lo que invita a pensar en la continuación de las subidas en las próximas sesiones. Para seguir subiendo es vital que veamos un cierre por encima de los 4,17 euros. Esto confirmaría la extinción de las ventas de corto plazo y, consecuentemente, confirmaría también la continuación de las subidas. SACIR podría así continuar con la escalada alcista hasta el nivel de los 4,60 euros, precios que no descartamos que pueda alcanzar antes de que termine el año. El primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 3,77 euros, mínimos del movimiento lateral actual, y mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios, los 3,77 euros, no apreciaremos ni la más mínima complicación técnica.